Presentan nuevo robot que tendría la capacidad de dominar el mundo. La empresa de robótica e inteligencia artificial Figure ha presentado su nuevo robot, el Figure 02. Solo han tardado unos pocos meses, 5 para ser exactos, en actualizar el Figure 01 al 02 y lo han hecho de manera impresionante. El Figure 02 cuenta con un 50% más de batería y triplica la potencia computacional de su predecesor, todo en tan solo 5 meses. Como sabrán, la empresa Figure es experta en inteligencia artificial y robótica y ya se está preparando para comercializar su nueva gama de robots. Figure es una de las tres grandes competidoras en la carrera por el futuro robótico de la humanidad, junto a Tesla con el Tesla Bot y Boston Dynamics con su versión nueva del robot Atlas, más comercial y diferente del Atlas original. El Figure 02 ha sido mejorado significativamente, no solo en su potencia, sino también en su visión. Ahora cuenta con cámaras internas en su casco que le permiten ver en colores RGB, mediante su visión y utilizando el razonamiento visual por IA, el robot observa su entorno y los modelos de lenguaje le permiten moverse y realizar acciones. Esto es un avance crucial. El robot pesa 60 kilogramos, mide 1.68 metros, puede levantar hasta 20 kilogramos y tiene una autonomía de 5 horas con una sola carga. Cuando la batería está baja, se dirige automáticamente a su estación de carga. Además, puede moverse a una velocidad de 1.2 metros por segundo, interactuar fluidamente con las personas, responder a comandos y realizar las acciones que se le pidan. Actualmente, Figure colabora con OpenAI, Microsoft y NVIDIA, que son líderes en inteligencia artificial y creación de chips, respectivamente. Han presentado al Figure 02 trabajando en una fábrica de BMW, donde ha demostrado ser todo un éxito, ensamblando diversas piezas básicas de forma infinita según se le ordene. Sin duda, estamos viviendo tiempos clave donde todo está a punto de cambiar. Pronto veremos robots en cualquier lugar. Estimo que en unos 5 años, veremos robots trabajando en diferentes sectores de manera cotidiana y posiblemente el próximo año ya estén trabajando en fábricas. Amazon ya utiliza robots humanoides en algunas de sus instalaciones, así que es muy probable que en el próximo año se expandan a otras fábricas. Incluso podríamos tener robots como el Tesla Bot en casa por unos 20 mil dólares, aunque estos precios seguirán disminuyendo con el tiempo.